¿Qué es la crisis de la pandemia? Es obvio que una vez que la crisis de la pandemia parece que puede darnos un respiro y que podemos mirar con cierto optimismo el futuro, no debemos ni podemos perder un minuto más en afrontar la crisis económica, la crisis de empleo, que por otra parte tiene una vertiente social muy importante. Corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad desconfiada en relación al prójimo y con miedo a compartir el espacio con los demás. Eso sería realmente un desastre desde el punto de vista social. Intentamos que la cohesión social y el desarrollo económico sean dos elementos que los trabajamos a la par, que no avanzan el uno sin la otra. Cambiamos el modelo de partida del que veníamos o no saldremos, no nos recuperaremos realmente de lo que nos está pasando. Sin duda la gestión de lo público ha sido la clave para poder enfocar y orientar esta crisis. Queremos reconstruir una ciudad orientada a un modelo sostenible y resiliente pensando en algo que veníamos pensando mucho antes, que es el otro gran riesgo que tenemos, que es el cambio climático. Los servicios sociales son un derecho, un derecho de toda la ciudadanía, que puede usar en cualquier momento. Los primeros minutos casi de esto, el primer foco que nos pusimos es en garantizar la continuidad en los servicios sociales. Los estados son demasiado pequeños para resolver aislados los grandes problemas y demasiado grandes para resolver los pequeños. Y es ahí donde se sitúan las ciudades. Estamos pensando y diseñando las ciudades del futuro. Ya lo habíamos hecho inicialmente, ya estábamos con esa Agenda 2030 un poco en esta línea y si cabe ahora más que nunca tiene más sentido. Esta crisis nos ha enseñado a pensar en lo muy, muy local. Y por ello nosotros creemos que el pequeño comercio ha jugado y va a jugar un papel fundamental. Y hemos visto además estos días que se ha reducido mucho la movilidad en vehículo privado, cómo han mejorado los niveles de contaminación en las ciudades también en la nuestra. Esta crisis yo creo que también es una oportunidad para que aceleremos la implantación de políticas que yo creo que muchos de nosotros ya estábamos decididos a implementar. España tiene talento que podemos recuperar y un gran potencial innovador para dar la talla y fortalecerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!